¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También es otra de las novedades de este año que va a ser parte de los fantasmas de la Navidad y también tiene su participación vocal. Y siempre es un honor contar con mis hermanos, que son los músicos, como José Lunar o William Mora, que son los que me están acompañando hoy acá. Esto es un honor para mí estar aquí y compartir con la señora Parra Anda. Cuando tú ves a tantos amigos dentro de una tarima, tuve la oportunidad de verlos y ves esa complicidad y ves esa amistad y ves que ya se vuelve tradición de un país, que se vuelve tradición de una región. El hecho de reunirse y todos esperar a que sea diciembre para hacer la Parra Anda, para hacer la señora Parra Anda. Y que cada vez tenga, aquí les tenga esa suspicacia de cambiar el motivo este año, voy a hacer de las navidades presentes. Y bueno, allí me van a ver siempre con ese humor tan particular que todos los que conocemos aquí les sabemos de su humor y lo vamos a pasar muy rico. La invitación es para que vengan con toda la familia porque el show está súper lindo. Las presentaciones son el día 21 y 22 de noviembre en el Centro Cultural BOD. Las entradas están a la venta en Tiquet Mundo. El día 21 es a las 7 de la noche, sábado, y el 22 es a las 5 de la tarde. Nuestras redes sociales son arroba guatacapé, arroba aquiles pisobáez. Y pueden ver mucho material de la señora Parra Anda en YouTube y yo creo que se van a impresionar porque es bella la señora Parra. La señora Parra anda de parranta, la señora Parra anda de parranta, y el aquile va es alco mellana, y el aquile va es alco mellana, y el aquile va es alco mellana. Gracias.